... ... ¿Por qué no puede conmigo la verdad contarlo? Hermanito vos tenés la estrella en tu remera Pero espera porque te le sedé la conocración de Sauro Disculpame que yo te la meto Porque fíjate cómo viene el vidi, siempre viene muy completo Es de multiversos, versos, tiene a este cheto Pero no puede conmigo, estos son los versos completos Ey, pero solo te fuiste y diste otra parla Vos sos un minotauro, acaba de clavarla Ey, seguí corriendo Ariadna Que yo voy corriendo por toda la vía láctea Para que te quepa, minotauro Esta se va en tu jeta Al minotauro, el que menos se respeta Porque ahora Gamenón va a romper toda tu jeta Va a romper toda tu jeta Pero no puede porque no tira rimas complejas Encima determina porque este es un careta Y no tira una buena rima, solamente es berreta Y quiere competir conmigo, hermano Porque solamente hace este ridículo Tiene una estrella y la estrella porque tiene un círculo Pero contra mí no puede porque no puede Ey, no te equivoques porque yo no soy tu hermano Para que te veas que venís con un estilo insano Qué mala cuestión la tuya Ser un minotauro en frente del caballo trollano Ja, papá, te fuiste Ey, solo es que ya no sabe de rap Yo me pregunto acá ¿Cómo le explicarán al hijo de Bracer que tiene dos papás? Que tiene dos papás, eso es mentira Porque la verdad no es tira Hermano, solamente voy a improvisar potente Para decir todo, siente que te ponga mal las pilas Por eso es que yo sigo rimando con la clave Puedo ver que en el cuello vos tenés una llave Eso es verdad, mi hermano Pero yo te gano, ya falta no se hablen con llave A ver si abren con su clave Ey, deja de escribírtela, yo no tengo ninguna llave Ves tranquilamente como te cabe Ey, a este le influyen los acotes Tiene menos actitud que el santa línea de Vortex Así que imagínate si no te fuiste Fuiste un salame que solo se hace un chiste A la gente le gustan los chistes Y mira mi dachi, vino para dejarte sin existir Ey, sí, pero fíjate como vengo a la improvisación Quieres ganarme, a mí no tienes una confusión Hermano, es verdad que decides santa línea Que tengo la línea santa, pero te convertí en tu dios Es por eso que puedo seguir rapeando bien potente Quiero sacarlo así, pero no podés con mi mente O hablar de santa en línea, pero la verdad resalta Porque no podés, si el sacrilegio lo hago en tu mente Ey, las líneas santa, papá Ey, eso para mí que no es verdad ¿Cómo aprendiste la santa? Si eso te voy a mostrar ¿Qué vas a aprender las líneas santa? Si nunca dejaste pasar un tetío Jehová Ey, y eso te fuiste, papá Yo una vez lo hice pasar Lo agarré del cogote y lo hice limpiar Porque él era el papá de estéril Yo no, nada que ver flashe que te ganaba mal Solamente vos sabes que tengo el estilo y lo aviento Porque no pueden, la verdad no es resentimiento Hermano, vos decís que vos le pegaste a ese Pero no es el flow que te mata bien dentro Disculpame, solamente quería responder Pero tengo rima buena, yo la voy a conocer Ey, hermano, hablaste del testigo de Jehová Pero que ahora va, si solamente querés prima, va a perder Ey, solo te fuiste, tranquila la pavada Mirá, es que parece que no entendiste nada Es verdad, vos solo sos un brada Seguí moviendo las manos, que no te entiendo nada Cuidado, tres, dos, uno Aplausos para el pico A la final